¿Qué es Mérida? ¿Qué es Mérida? ¿Qué es Mérida? Yo creo que la jornada sexta o séptima lo cambiaron y la llegada del nuevo técnico ha supuesto que empiecen a recoger lo que presumían de esta plantilla, de toda la inversión que han realizado. Juegan a clasificarse para ascender y ascender, para eso juegan. Todo es respetable, nosotros lo que podemos hacer es trabajar, sabemos que la competición está sumamente complicada y disfrutar de lo que estamos haciendo. Yo creo que el equipo está para que ahora mismo el aficionado venga a Linarejo a disfrutar de su equipo. Yo creo que nuestro mayor objetivo, muy por encima de cualquier otra cuestión, el equipo está dando todo lo que tiene. El otro día nos demostraron la familia, ya lo dije aquí, que además recuerdo tu pregunta, que no había perita en Dulce. Es decir, es de una dificultad cada partido. Ellos con su argumento en un campo más pequeño, también estaban muy inestables. Pero, sin embargo, el equipo, a pesar de que reconocíamos que en la primera parte había algunas cosillas que teníamos que ajustar más, el equipo en la segunda salió con una idea de rebelarse hacia esa situación, que se había convertido en un resultado negativo, y supo, incluso en la última jugada era una contra, no íbamos, sacamos la falta y estábamos todos arriba, porque la falta la saca Johnny, el central, y nos fuimos todos arriba a buscar. Y creo que el equipo, lo mismo que en otros momentos, se ha merecido más y no ha conseguido la victoria, pues otra victoria más. Y ese sentimiento de equipo y esas ganas y esa ilusión se transmiten, y es lo que queremos seguir haciendo. Que ojalá esta semana nuestros aficionados vengan a Linarejo a disfrutar de su equipo y ayudarnos a ganar a uno de los grandes de la categoría este año, como es el Mérida. Hay un equipo, evidentemente, como los equipos que se hacen para jugar playoff de ascenso y ascender, donde las dos situaciones que se plantean, cuando tienen balón y cuando no tienen balón, cuando tienen balón son peligrosísimos. Si nosotros nos equivocamos, cuando ellos tienen balón lo vamos a pasar mal, sinceramente, porque ellos con balón y en campo contrario, es decir, cuando nos estén atacando y cuando tengamos que defender en nuestro campo, o ajustamos muy bien, nos ayudamos muchísimo, o sinceramente la calidad que tienen los Hugo, no Hugo Díaz, tienen a Hugo Rodríguez también del Cádiz, tienen a otro señor, bueno, ahora porque tienen un delantero, ya sin este que es el francés, que lo tienen con tarjeta, pero Carlos Rodríguez que viene del Lleida, cualquiera de los componentes, Antonio que viene del Sevilla Atlético, los dos medios centros son buenísimos, porque además tienen mucha llegada, tienen gol, pero te digo que vamos a necesitar un trabajo muy, muy solidario del sentido de equipo, cuando no tengamos el balón y evidentemente cuando tengamos el balón, pues conocemos también las fórmulas, que no las vamos a decir aquí, ¿no? Hemos trabajado porque entendemos que hay momentos y zonas del campo y sitios que podemos, ¿no? Podemos entender que por ahí le podemos meter mano, ¿no? Pero ya te digo, va a ser muy importante ese control del balón, del partido, de no equivocarnos cuando tengamos el balón y sobre todo no regalar, porque es un equipo que te penaliza como te equivoques. Bueno, mira, es verdad que eso que comentas es una situación donde los técnicos a veces nos refuerzan también los resultados y queremos darle continuidad, ¿no? Pero también es verdad que en ese once tipo a veces hemos cambiado durante el partido el dibujo, hemos cambiado la ubicación de algunos compañeros, como tú dices, pero también lo hemos sacado y hemos metido otro y hemos llegado a conseguir resultados positivos, ¿no? Porque el día del Córdoba tuvimos que cambiar dos ideas que veíamos que estaban ahí un poquito bloqueadas. Pero, bueno, no sé sinceramente, si tocaremos madera, porque ayer tuvimos ahí de estos accidentes que pasan, ¿no? Que muchas veces no podemos controlar. En el último momento del entrenamiento y solo, tuve un pequeño ejince David Cuervas y vamos a ver cómo llega. También había un par de compañeros que por esto que estás comentando, por lo mejor están un pelín más cargados, le estamos dando un trato especial de recuperación. Los llevamos todos lo más controlados que podemos. Ahora, hasta el último momento hay un par de dudas de cara al domingo. No, a ver, yo digo esto. Nosotros seguimos siendo los mismos. No nos podemos equivocar. Con la forma de entender esto, con nuestra filosofía, con nuestra humildad, vamos consiguiendo. Pero la verdad, al día de hoy, que llevamos una raza muy bonita, pero es para disfrutarla desde la ilusión. Las veces que nosotros nos hemos metido en un plano de exigencia que ya se convierte en presión, nos equivocamos. Nosotros tenemos que seguir por el camino que vamos. Y el camino que nos vamos, ahora mismo, nos está dando unos resultados extraordinarios. Y nosotros, cuando empezábamos esto, teníamos un primer objetivo que sigue siendo el importante. Y lo dijimos, ojalá lo consigamos pronto y después podamos hablar de otra cosa. Pero nos quedan todavía 21 puntos por conseguir. Entonces, ¿cuál es el objetivo este fin de semana? Además, os lo digo sinceramente, en el mundo de la competición no sirve un objetivo a largo plazo. Es mentira. Tú tienes que intentar conquistar tu objetivo semana tras semana. Y ahora tenemos que intentar. Y a eso sí me gustaría invitar a nuestros aficionados. No sé si tengo ya algo de convencimiento sobre la gente, pero me gustaría que todo el mundo nos ayude a ganarle al Mérida. Sinceramente. Que haya ese ambiente de linarejo de nuestra afición, que nuestra afición también es muy inteligente y sabe disfrutar, de apoyar a su equipo, que el futbolista… Porque el futbolista va a tener que trabajar muchísimo. Cuando termine el partido de Mérida, ojalá hayamos conseguido esa victoria. En eso vamos a seguir trabajando. Lo entiendo así. Y nos va bien así. Pues bien. Una semana que después de una victoria, y después de la victoria como se dio en la roda, pues la coges con muchas ganas. Ya desde el lunes, el martes descansamos, pero desde el lunes empezamos ya a mentalizarnos del partido que teníamos este fin de semana y a trabajarlo y a prepararlo lo mejor posible para dar lo mejor. Ayer por la tarde me hice un poquillo de daño en el tobillo. Es un equife leve y hoy he estado trabajando específicamente con Pepe para recuperar bien, poder entrenar mañana lo mejor posible con el grupo y poder estar disponible para el míster. Si lo considero oportuno, poder ayudar al equipo. Pues como te decía, desde el lunes ya ha empezado un poco a introducirnos del rival que luego individualmente los jugadores ya conocemos perfectamente. Sabemos que es un equipo que está diseñado para ascender, para estar en los puestos de arriba, que no tuvo un buen comienzo, pero que jugador por jugador te denota un poco de la categoría de equipo que es. Que es, como te decía, un equipo para pelear por los puestos de arriba y que está diseñado para ascender. Bien, o sea, la verdad que estoy a gusto, contento con el trabajo que estoy desempeñando hasta el momento. De eso un poco va también en relación al buen momento que se encuentra el equipo y también agradecido por la confianza que el míster depositó desde un principio en mí y cada fin de semana intentar devolverle esa confianza en el campo, que es el único objetivo que uno tiene. Un compañero, no, es cierto que con Miguel Marín estuve en Villarreal, en Elche, con Pardo y Ale Bernal en La Olla, a Paco Aguza lo conozco también perfectamente. He podido hablar con algún compañero de prensa y, bueno, lo que me he intentado transmitir un poco es que ellos también han ganado ya confianza con estos últimos resultados positivos y que ahora un poco se empieza a ver el potencial real que tiene este equipo, que va en ascensión total y a partir de ahí sabemos que va a ser un partido complicadísimo este fin de semana. Al igual, eso es un entrenador también que tuve la suerte de tener en Lorca y creo que más que problema del entrenador es problema que un equipo que no estaba diseñado para estar en las posiciones de abajo, pues desde un primer momento las cosas no le empiezan a salir bien y eso les provocó cierto bloqueo y la verdad que ha sido un poco con el cambio de entrenador cuando se ha conseguido desbloquear esa situación que se propició desde un principio. Considero que estarán trabajando igual de bien, incluso ahora un poco mejor por estos resultados positivos que tienen, que te genera esa confianza, pero a partir de ahí sabíamos que era un equipo que tarde o temprano iba a resurgir por la calidad de sus jugadores, por la entidad, por el apoyo también que tiene de esa afición que en su campo es algo que también es de valorar y a partir de ahí ya te digo, ahora está en el momento de que, para así decirlo, la fiera ha despertado ya. No me sorprende en el sentido de que es un poco reflejo, la situación ahora mismo clasificatoria del equipo es un poco reflejo del trabajo que se lleva haciendo desde principio, de pretemporada. Yo creo que al fin y al cabo cuando tú tienes claros tus objetivos, cuando no permites en ningún momento ningún ápice de confianza y sigues confiando claramente en lo que en el guión y un poco en la forma que marca el míster, al final los resultados acaban llegando. Todo eso también favorece que haya un vestuario como el que tenemos, que al fin y al cabo es una familia, da gusto venir a trabajar cada día y es cierto, lo dice Miguel todos los días y es cierto que de puertas para adentro nosotros tenemos claro a día de cuál sigue siendo nuestro objetivo, cuanto antes llegar a esos cuarenta y pico puntos que necesitamos para mantener la categoría y que es muy positivo el colchón de puntos que tenemos hasta ahora, pero que ahora llega a un tramo de liga que ya todos los rivales te conocen mucho más, los equipos como este fin de semana empiezan a sacar todo su potencial y va a ser cada día mucho más difícil puntuar.